Música En nuestra mesa cada día se me olvida que no estás Mi mente niega esa verdad Igual que a mí, que me ha dado por llegar temprano a casa Y en tu cuarto es que me acuerdo que vivo en otro lugar Doy la espalda media vuelta y me voy Y yo te veo a través de la ventana cuando te vas Y llorando me dan ganas de decirte quédate Porque estamos durmiendo solos si nos seguimos queriendo Si nos seguimos amando no dejamos de lado el orgullo y volvemos A dormir juntitos Ay, como antes A dormir juntitos Abrazaditos A dormir juntitos Ay, bien juntitos Y borrar lo que empaña nuestro amor A dormir juntitos Ay, como antes A dormir juntitos A dormir juntitos Abrazaditos A dormir juntitos Ay, bien juntitos Ay, bien juntitos Y borrar lo que empaña nuestro amor Tomaré tu mano en semente Te hablaré de amor Te hablaré de amor mientras bailamos Cosa del ayer Cosa del ayer No decimos nada Cosa del ayer 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 Volvió Juanita y dijo que no volvía Volvió con una maleta cargada de lejanías Volvió Juanita con su pollera pintada De pájaros y colores, de amores y de canciones Que bonita se ve llegando del aeropuerto Regresando otra vez a su gente y a su pueblo Ay Juan y Manuela, tu linda piel de canela Cuando bailaba la rumba en noches de luna y en ahí Su cuerpo de palmeras, sabor de coco y canela Alegría y aguardiente resbalaban por las caderas Volvió Juanita, está bailando la brisa La plaza y las campanas, las flores y las sonrisas Y los recuerdos, calor de la vieja casa La tacita de café, el agua de la tina El amor se dio sin cambios y sin ventajas Y ahora vuelve a sentir tu tierra bajo las plantas Ay Juan y Manuela, tu linda piel de canela Cuando bailaba la rumba en noches de luna y en ahí Su cuerpo de palmeras, sabor de coco y canela Alegría y aguardiente resbalaban por las caderas ¡Woo! 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 ¡Woo!